Andale pues mi gente, ya empezamos acá con la música, con eso que traemos por ahí el himno de la banda ¡Ánimo chavalones! Empezamos con eso que dice y suena... ¡Así! Soy marinero de Mazatlán Hacia la orilla de aquellas playas donde las olas vienen y van Las olas altas fueron mis cunas y me arrullaron bajo la luna cerca del mar Mazatlán, Mazatlán Lindas cendras que hacen del puerto su carnaval Mazatlán, Mazatlán Desde el marco en que yo navego te he de cantar ¡Ánimo chavalones! ¡Aquí llegamos hoy más! ¡Fuga, fuga! ¡Aquí llegamos hoy más! ¡Aquí llegamos hoy más! ¡Fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! Ya las gaviotas vienen y van Son los pañuelos del marinero que se despiden de Mazatlán Lloran la novia, pero se esperan Porque ya saben que el que navega regresará Mazatlán, Mazatlán Lindas cedras que hacen del puerto su carnaval Mazatlán, Mazatlán Desde el barco en que yo navego te decantan